Tu piel es como un barniz sutil, un túl que todo lo envuelve. Tu piel es una barrera abierta que cuando se te despierta no puede parar la fuerza de las olas. Dime que tu piel será mi piel, dime que tu cuerpo será como mi propio cuerpo, dime que tu sal será mi sal, saliva de mis labios, salada y transparente como tú. Bueno, pero ¿qué estás diciendo, Nuria? Pero tú te has vuelto loca. Que Clara se ha muerto, Aurora. Bueno, ¿cómo se te ocurre decir eso? Han llamado desde el consulado de San Román en España y... Bueno, pero ¿quién llamó? David, han llamado a David, el abogado de Clara, y han dicho que no tienen detalles pero que Clara se ha muerto y no va a volver a Aurora. ¡No! ¡Eso es mentira! ¡Es un error! ¡Se han equivocado! ¡No! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser, mi hija! ¡Tú misma lo has dicho! ¡No saben nada! ¡No saben qué pasó! ¡No saben nada! ¡Ya lo aclararemos todo! ¡No! ¡Mi hija! ¡Mi hija está bien! ¡Mi hija está bien! ¡Mi hija está bien! ¡Mi hija está bien! ¿Tú de qué vas? ¿No te has cruzado con Lola? No, y gracias. Lo último que quiero es encontrarme con ella y discutir. Ya. Y por eso vienes aquí, ¿no? Para discutir conmigo. Porque fuiste tú la que ayer casi se lo cuenta toda mamá. Mira, que lo haga Lola lo puedo llegar a comprender, pero que lo hagas tú. ¿Qué quieres? ¿Poner más problemas en mi vida? Lola también tiene problemas y por culpa tuya. ¿Por mi culpa? Lola se acostaba conmigo porque quería. Supongo que también tendrá parte de culpa. Su problema más grave es que la estás dejando tirada como un trapo, Marcos. ¿Qué quieres? ¿Destrozarme la vida? ¿Y tú? ¿Quieres destrozársela a tu hijo? ¿Por qué es tu hijo, Marcos? ¡Tu hijo! Y lo va a seguir siendo por mucho que bajes la vista y mires al suelo. Pues muy bien, ahora mismo voy y le digo a mamá que me prepare una habitación para mi familia. O mejor me dejas la tuya, que es más amplia. Así me cabe mejor la cuna. Y un tacatá de esos con música. ¡No te lo tomes a broma, imbécil! ¿Y qué quieres que haga? Yo quiero vivir bien, no quiero una vida mediocre como... ¿Como la de quién? ¿Como la de mamá? ¿Como la mía? No quiero tener cargas. ¿Cargas? Sí, cargas. Es así como se les llama, no cargas familiares. Marcos, eres un inmaduro. No quiero tener cargas. Adelante. Las órdenes de pedidos, ¿tiene un momento para firmarlas? Sí Si lo prefiere, lo podemos dejar para otro momento No te preocupes, Dora ¿Por qué no se toma el día libre? Parece algo cansado Y lo estoy, Dora, lo estoy, pero no puedo irme Estoy esperando al médico Necesito reencontrar mi pasado y mi memoria Y no voy a darme por vencido ¿Se encuentra bien, Daniel? Lo voy a conseguir, Dora, no quiero seguir viviendo entre sombras Claro que sí, ya verá cómo lo consigue Sí En cuanto llegue el doctor Lozano, hazle pasar Él es quien tiene que ayudarme a saber quién soy y de dónde vengo Un día llegaré a casa y le daré esa sorpresa a Elena Estoy harto, ya no soy un niño pequeño para que te metas en mi vida Es que sí que eres un niño pequeño, Marcos, mira cómo te estás comportando Mira, por favor, vete a buscar a Lola ahora mismo Vete a buscar a Lola que te vas a arrepentir el resto de tu vida Que no te metas en mis cosas, Plasta Dios mío, qué difícil No sé si será una buena decisión Vamos, mi vida ¿Tienes hambre? Vamos Pobrecito Criaturita inocente Vamos, mi vida Me va a oír El doctor Lozano Pasa, pasa Lozano Gracias, Dora Me alegro de volverte a ver, Daniel ¿Cómo va todo? ¿Qué tal estás? Pues precisamente para hablar de eso te he pedido que vinieras Siéntate Lozano Tengo que recuperar mi memoria Y tú me tienes que ayudar ¿Has notado algún cambio? ¿Has conseguido recordar algo? Sí Veo cosas Caras Pero apenas son sombras Manchas que no consigo relacionar con nada Es normal, Daniel Eso es algo muy común entre quienes han sufrido amnesia ¿Ah, sí? ¿Y qué significa? Pues que tienes tantas ganas de recordar Que tu mente está fabricando su propio pasado ¿Qué? No, hombre, no, Lozano ¿Qué va? Eso no puede ser Eso es imposible, hombre Lo siento, Daniel Ya sabes que me duele decirte esto Pero lo único que te está pasando Es que tu cerebro te está jugando una mala pasada ¿Qué nombre que no? Que no puede ser Mira También soñé con un hombre Soñé que llamaba Escarlata ¿Escarlata? ¿Escarlata? ¿Cómo pensabais llamar a vuestra futura hija? ¿Y eso no es recordar? Hace poco que me vino a la mente ¿No lo ves? Mira, Lozano No quiero resignarme No voy a darme por vencido Haré lo que sea por volver a recordar Lo que sea por recuperar mi memoria Pero, Daniel... He dicho lo que sea, Lozano Tiene que haber algún medio Algún tratamiento Me da igual si me tengo que gastar todo mi dinero en esto Me da igual Pero no voy a seguir así Dime qué se puede hacer Hola Hola ¿Tienes hambre? No, ¿por qué? Porque te has comido medio lápiz No me lo he comido He tenido un ataque de rabia ¿Me dices? Es que me he peleado con mi hermano Qué vergüenza, si me hubieras visto Pero es que se está portando como un imbécil Y está haciendo sufrir a una chica que le quiere muchísimo Ay, no sé, el amor, ¿no? Que siempre nos trae problemas Pero es que no sé para qué te estoy contando mis malos rollos Es culpa tuya, ¿eh? Por... Por escuchar tan bien Y por ser tan buen amigo Es que me siento muy a gusto contigo Y... Podemos hablar de todo Y bueno, aunque nos conocemos hace muy poquito, pues... Ya eres mi mejor amigo Vaya Gracias Yo también siento que... Eso, que somos amigos Y que... Bueno, que esto ya está Gracias No hay de qué Pero si soy tu amigo No tengo más remedio que decirte una cosa, Bea ¿Decirme qué? ¿Qué? Que hoy estás especialmente guapa A pesar de tu rabieta ¿Qué? Pues que... Que luego tengo una cita romántica ¿Romántica? ¿Pero y tu marido? Una cita romántica Con mi marido Vaya Eso está muy bien, ¿no? Me alegro por vosotros Sois... Sois un matrimonio muy original Sí Lo compré una noche, mamá Compré sus servicios Y compré su cuerpo Hola, Luisa Pero, Luisa ¿Qué te pasa? ¿Por qué estás así? Porque no puedo más ¿Qué ha sido, Luisa? ¿Otra vez, Elena? No, no Ahora el problema no es Elena, no Al contrario Esta vez tengo que agradecerle Que me hayas salvado ¿Salvarte? ¿Salvarte de qué? De cometer el peor error de mi vida Fernando me ha engañado, Carlos Sí Yo no quise escuchar a mi hija Me cerré Pensaba que era mi peor enemiga Pero ella tenía pruebas Y yo Luisa Luisa No, no he querido ver La verdad que tenía ante mis ojos Me ilusioné como un adolescente Y... No lo soy ¿Cuántas veces habrá reído de mí Ese desgraciado? Dios mío, ¿cuántas? Por favor, Luisa Por favor No te tortures ¿Sabes una cosa? No era odio lo que sentía Elena por mí, no Todo ese tiempo lo único que pretendía Era abrirme los ojos Está bien Si tú lo crees así Ven Vamos a sentarnos No, no Deja que me marche a casa No me gusta que... Dar lástima a nadie No digas eso Nunca jamás Mi hija me quiere cuidar Y yo necesito estar sola Quiero... Quiero pensar Poner en orden mis ideas Perdonar Y sobre todo olvidar Y sé que aquí No lo voy a conseguir Luisa No sabes cuánto siento Que estés pasando por todo esto No te lo mereces Pero no olvides Que yo soy tu amigo Y que siempre estaré a tu lado Siempre Luisa Luisa Andrés, ¿qué pasa? Es Clara ¿Qué le pasa? ¿Está mal? Bea Andrés, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Clara, Andrés? Tranquilízate, Bea Cálmate Tú no te metas No hay otro sitio Donde podamos hablar a solas No, no hace falta Ya me voy yo Esto no puede ser verdad Es una pesadilla Despiértame Esto es una pesadilla ¿Pero qué me estás diciendo? ¿Que estoy con las manos atadas? ¿Tantos avances médicos? ¿Tanta tecnología y no pueden hacer nada por mí? ¿Acaso me tengo que resignar a no recordar nunca quién fui? Estás muy excitado, Daniel Y eso no es bueno Tu memoria podría recuperarse gradualmente Pero si te angustias, vas a bloquearte Escúchame Tengo que volver a ser el de antes Fuese quien fuese ese Daniel Ferrer antes del accidente Tienes que relajarte, Daniel No te obligues a recordar Tu mente está distorsionando la realidad Que no, que eso no es así Esas visiones son ciertas ¿Y cómo sabes que esas visiones no las has creado tú mismo? Le he dicho a Elena que evite hablarte del pasado Que no menciona ningún recuerdo Ningún nombre Que te pueda confundir más de lo que estás Da gracias por seguir vivo, Daniel Da gracias por no haber perdido la vida en ese accidente Tú mismo viste las fotos de cómo quedó el coche Siniestro total ¿Me estás diciendo que me tengo que conformar? Así es, Daniel Deberías resignarte como se resignó Elena Cuando se enteró de que no podría concebir Ese hijo que tanto deseasteis Resignarme Resignarme a no tener pasado A seguir así el resto de mi vida Aurora Aurora, por favor Aurora, reacciona, dime algo Vale, háblame Mira, a mí también me duele tanto como a ti Pero me tienes que hablar, ¿vale? Háblame, por favor ¿Por qué te fuiste de esa manera? ¿Qué querías que hiciera? Míralo a David No habla No reacciona Ni dice nada Ayúdame, por favor Ayúdame, David No sabes cómo te entiendo, Aurora Se nos han salido tantos sueños Tantas ilusiones Un pedacito de alma ¿Por qué no me hablas, Aurora? Tienes que hablar, desahogarte ¿Lo ves, David? Nada No hay nada que la saque de donde está Tengo mucho miedo que le pase algo Aurora Grita Llora Pero saque eso que te está haciendo daño Trata de pensar en tu nieto En tus hijos que te necesita Tienes que ser fuerte Y enfrentarte a esto ¿Os queda lo más difícil? ¿Han llamado de San Román? No ¿Y sabes qué? Que si llaman lo único que quiero escuchar es que Es que todo esto ha sido un error Que Clara no está muerta Que ha sido otra Que se ha muerto ¿Qué te pasa, Nuria? Aurora Aurora Mi hija Ya no la voy a ver más Nunca más Nunca más Nunca más Pero qué niño tan guapo ¿Cómo te llamas? Parece que se te ha comido la lengua el gato ¿Te gustan los caramelos? Sí Toma Señorita, perdón Ay, la que tiene que disculparme es usted Pero los niños son mi debilidad ¿En qué puedo ayudarle? Necesito hablar con don Daniel Ferrer Es urgente Urgentísimo ¿Le pasa algo? ¿Se encuentra bien? No se preocupe, estoy bien No se preocupe Pero siéntese un momento Le voy a traer un vaso de agua No, no quiero agua Necesito hablar ahora mismo con don Daniel Ferrer Pues lo siento mucho Pero me parece que no va a poder atenderla Por favor Es muy importante Lo que ocurre es que el señor Ferrer acaba de salir Entonces me quedaré aquí a esperarle Pues no sé si el señor Ferrer va a volver en toda la tarde Creo que a ti también te vendría bien una manzanilla Nuria Aquí tienes tu manzanilla ¿Estás bien? Sí No Mamá He llamado a San Román a Moncayo Para ver si podía decirme algo más Pero todavía no sabía nada ¿Y qué importa? Hace años que espero que vuelva a casa Que entre por esa puerta como un terremoto Con su sonrisa Y que sea la Clara de siempre Y ahora no voy a verla nunca más Nunca más Basta No quiero hablar más de Fernando Ese tema murió Luisa Luisa, tus manos vuelven a temblar No, qué va Son figuraciones tuyas Sabes Deberías consultar a un especialista Yo te puedo ayudar Hablaré con Lozano para que nos recomiende a un buen profesional Yo mismo puedo llevarte a visitarle Ya verás No será nada importante Al menos nada que no se pueda Está bien, gracias Que no se pueda curar con las atenciones de Alicia Todo lo que haga falta por ver en su cara la sonrisa de siempre Gracias, Alicia Eres una persona estupenda La mejor persona que he conocido nunca Sí Ah, sí, un momento Sí Es para usted, don Carlos ¿Para mí? Gracias ¿Quién se atreverá a interrumpirnos ahora? Perdóname ¿Sí? No tengo nada que hablar contigo Voy a cortar No, Carlos, no Será mejor que no me cortes Tómatelo como quieras Sí, es una amenaza Así que anótate mi dirección Si no vas a mi casa ya Te juro que dentro de media hora voy a casa de Daniel ¿Qué sentido tiene todo lo que estás haciendo? Creo que te has suelto completamente loca Sí Está bien, dime Yo anoto, sí ¿Cómo? Sí Sí, sí, está bien Espera Quiero antes advertirte algo Ha colgado, ¿será posible? ¿Puedo? ¿Puedo preguntar qué ha pasado? Es una historia muy larga y muy antigua, Luisa Quizá algún día te la cuente Y ahora lo siento Te ruego que me disculpes Pero no tengo más remedio que irme Yo me quedo aquí a esperar a mi hija No hay que dejar cuentas pendientes con el pasado En cualquier momento Pasan a cobrártelas Sí Ya lo sé Ay, doña Luisa está fatal Nunca la había visto así Tan apagada, tan gris ¿Tú no opinas lo mismo? Sí, sí, un poco sí que está Ella fue siempre una mujer con mucho empuje Una mujer moderna que ha salido adelante Con su familia, con su trabajo Ay, y ahora está Como si le hubieran robado el alma ¿Viste cómo le temblaban las manos? Ay, me da una pena verla así Ay, María, yo sé que me estoy quedando sin alma ¿Por qué? Una mujer tan joven Y con un muchacho tan guapo que la espera El tranquilinín José Turugo O como le llamen Ese es el punto, mi hijita Ese es el punto Mira, María No me tiembla la mano No se me cae Por aquí dentro sí que estoy hecha una gelatina Ay, pero ¿por qué? Ay, no me digas que es por ese hombre Pero si acabas de venir de verle Y además pronto serán las vacaciones Y le podrás visitar otra vez Y mientras tanto, ¿qué hago? Me estoy temblando por dentro No puedo vivir sin él Cuando me despierto por la madrugada Y veo que no está a mi lado María me da una especie de suposión Pero no puedes seguir así, Jennifer Te vas a enfermar Es una vaina No puedo vivir sin él Me estoy muriendo por él Ay, muchacha Parece que en esta casa La felicidad se ha ido de vacaciones Eso Eso es lo que tengo que hacer yo Irme de vacaciones Me voy de vacaciones Ay Ay Si no tengo plata No me alcanza a parar el dinero Pero si es que estás echando todo tu dinero En ese saco roto Lo que tienes que hacer es tranquilizarte Ya verás como todo se arregla ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué hago? ¿Me busco otro trabajo? ¿Me convierto en pluriempleada? Eso sí que no, María Porque no voy a tener tiempo Ni para ir al baño Aunque a veces parece Que estás un poco chaveta Te quiero Y sería capaz de hacer una colecta Con tal de que no lloraras Ay, si es que tu problema es tu cabeza Si usaras un poco más tu cabeza Ay, María Mi perfume favorito ¿Todavía te acordabas? Pero, mamá ¿Cómo no me voy a acordar? Si ha sido el perfume que me ha acompañado Durante toda mi infancia Ay, qué recuerdos me trae Cuando venías por las noches A darme el beso Y me abrazabas Llevabas este perfume Es como si el tiempo No hubiera pasado, ¿verdad? Pero el tiempo pasó, Elena ¿Pero por qué lloras, mamá? Porque el tiempo Fue matando todos mis sueños Y yo Yo ya no tengo ganas de vivir No digas eso, por favor Ahora te entiendo, hija El alcohol Las pastillas No te dejaré caer ¿Me oyes? No te dejaré caer Seremos una verdadera familia Daniel, Diego, tú, yo Y Octavio Mamá Sí, Octavio Deberías deshacerte de ese hombre Deberías Emprender una vida nueva Tú no eres mala, hija Tú Tú te defiendes como puedes Y lo haces mal Deja de sacar las uñas Y muéstrate como eres Daniel Daniel es un buen hombre Yo Yo estoy destrozada Pero Pero tú te mereces ser feliz Quiero que seas feliz Y con Octavio Mamá, cálmate Cálmate He recuperado a mi madre Y quiero volver a ser la niña de antes Para que cuides de mí Para que Me revises los deberes Me peines las coletas Me cuides Me digas lo que tengo que hacer Déjale Prométeme que vas a dejar a Octavio Prométemelo Seguro que ya está fría ¿Quieres que te prepare otra? Está dormida Se ha quedado dormida Abrazada a la muñeca A Clara le encantaba Esa muñeca Rosita Me acuerdo que Que una vez tu madre La metió en la lavadora Porque estaba asquerosa Y cuando la sacó Se la había borrado la boca Y Y Clara Clara cogió un rotulador Y le pintó una sonrisa enorme La sonrisa más grande Nuria Y tu madre ¿Dónde está? En la habitación Le di un calmante Y parece que ella ha hecho efecto ¿Y Marcos? No sabe nada No he querido decírselo todavía Bueno, no he podido No va a ser fácil Y tampoco va a ser fácil Decírselo a Julito ¿Cómo? ¿Cómo explicarle a un niño tan pequeño Que Que no tiene padre ni madre? Olga Sí que tiene padre David Perdóname No No quería decir eso La verdad es que No sé ni lo que digo Está vomitando otra vez Antes, hijo Mamá Hijo Vamos a hablar de una vez ¿Qué haces ahí? Vine a traer las aspirinas que la señora me pidió Gracias, Alicia Lo he escuchado todo, ¿no? No, no creo No he podido oír nada No quiero estar en boca de nadie, mamá Deberías tener más cuidado Perdona, perdóname, lo siento Es que me he puesto muy nerviosa de repente Está bien De acuerdo, mamá Dejaré a Octavio Si con eso voy a volver a verte bien Resplandeciente como antes Milady Jiménez Sí Es un hombre inglés Ay, ¿no te parece, chica? Viene de la nobleza ¿Jiménez? No, chico, Milady Es como Milady Igual que las películas Y como soy tan rubia Pues me va divinamente Es más Muchos turistas en mi pueblo Se creen que yo soy sueca Ay, tú te imaginas ¿Motivos de su visita? Pues no conocí a Espen Y como van tantos españoles a mi tierra Me dije Si ellos van para allá Yo no tengo que venir para acá ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Un mes Me gustaría quedarme más Porque la gente aquí Es tan nice Ay, pero una Una tiene que regresar a su trabajo ¿A qué se dedican? Soy actriz ¿Por qué no te dejas pasarle? ¿Por qué no te dejas pasarle? No puede parar la fuerza de las olas Dime que tu piel será mi piel Grande la интероб personas Dime que tu piel ya está